Hola, soy el Chef Karsinski y te enseño a hacer el mejor batido de chía con moras. Vamos a hidratar la chía. Agregamos leche. Unos cuadritos de hielo. Y vamos a dejar reposar por una hora. Listo, una hora después vamos a agregar más hielo. Agregamos bastante hielo. Agregamos moras. Y vamos a agregar arándanos. Vamos a agregar miel de abeja. Vamos a licuar. Servimos nuestro batido. Agregamos unos arándanos enteros. El mejor batido que puedes hacer. Rico en fibra y antioxidante. Y lo mejor de todo es que previene la diabetes y muchas cosas más. Demasiado bueno. Y lo mejor de todo, saludable.